Así llegamos al final de la clase de cueca. ¿Qué les pareció? Con este curso es sencillo. No olviden practicarla mucho. Es una de las danzas más bellas de toda América. Nos vamos a ir viendo a los bailarines realizar la cueca. Si les interesan otros ritmos folclóricos de América, les recomendamos que tomen las clases de samba y chacarera que encuentran en este mismo curso. Hasta entonces. Te llaman la consentida, amor de amores, que todito te doy mi vida, ¿pa' qué? Mi vida, ¿pa' que no llores? Duro con ella, con vos, que duras más, pero mucho más. Déjame que te llame la consentida, porque todo consigues, mi vida, con tus porfías. Primero tu cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida, que no te iría. Déjame que te llame la consentida, déjame que te llame, mi vida, la consentida. Eres la consentida, amor de amores. Te doy, te doy, te doy, te doy mi vida, pa' que no llores, pa' que no llores, sí. Yo te lo digo, donde quiera que vayas, mi vida, yo iré contigo. Eres la consentida, mi vida, de noche y día.